¡Cambio de rollo! ¡Cambio de rollo! ¡Y cuando te metes a un baño, ¿qué haces? ¡No, nada, me voy a meter otra vez! 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 ¡Otra vez, otra vez! ¡Mira, mira, un Rajoy! ¡No, nada, me voy a meter otra vez! Bot a Box, bot a Box, bot a Box. ¡Una polla vamos a botar a Box! ¡Chavales de winter is coming! ¡Vamos a B-O-X! ¡Vamos a hacer otra café! ¿Sabéis a él de las subastas a los bestias? ¿Qué hace? Y luego no tiene pasta ni nada, hijoputa Ah, venga, va Paqui, rin, paqui, rin, paqui, rin, paqui, rin, paqui, rin Sácatelo de eso, hijo de puta No, 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 no Paqui, paqui, rin, paqui, rin Vale, yo digo insane and I'm unbreak ¿Y qué dice la paña? Ok, esto no lo sabéis Por allí no lo sabéis, ok One, two, three, four, five, lo que sea One, two, three, four, five, hors Midwest No, 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 no ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¿Se oye bien por ahí o qué? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todo el mundo por venir. Un fuerte aplauso para vosotros, chavales. ¡A la plaza a rebosar! ¡Me cago en la puta! Bueno, sigamos con el tema de Clásicos, of course. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este efecto me mola mucho, he de deciros que voy a abusar bastante de esto. ¡Sí, sí! ¡Vamos para allá! ¡Mira, mira, mira! La gente de aquí dice... ¡Qué buen, qué buen! Y la gente de aquí dice... ¡Agua, agua! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Hay que ver la peña como hace el idiota ahí cuando se suben notas al escenario ahí... ¡No, no, está bien, está bien! ¡Va, va! ¡Ya, mira, un tásico que se acerco! ¡Me fácil, no! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿A quién le gusta el drama, Melis? Vale, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Vale, vamos pa' allá. Vale, vamos pa' allá. ¿A nos vemos otra? Por lo menos no, una por lo menos más, ¿no? Habrá que ganarse el salario, ¿no? Un poquito, ¿no? O dos, ¿no? Venga, va. ¿Qué quieres? ¿Qué tipo de música te mola? ¿El qué? ¿Cómo dices? Drama más, drama más. Seguimos ahí con eso. Seguimos con ese rollo. Seguimos con el rollo de Drama Maze. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Vem la Sataña! ¡Va! ¿Qué es? ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! Venga, Zataña! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.